Bueno, reciban nuevamente un cordial saludo, nos encontramos estudiando el tema de la capacidad legal de las personas como atributo de la personalidad, nos encontramos en el segundo video, se debió realizar dos videos, el estudio de este tema en dos videos, porque se estaban haciendo como muy larcos, habíamos visto en el video anterior que como atributo de la personalidad solamente se tenía la capacidad de goce más no la capacidad de ejercicio, habíamos visto el tema de la capacidad plena que se dividía en capacidad de goce y capacidad de ejercicio y habíamos visto todo lo referente a las palabras relacionadas con la edad. En el video entonces, en este video pues que se sigue en este segundo video, vamos a ver ya justamente el tema de las capacidades y de las incapacidades, el régimen anterior y el régimen actual, como es que está dispuesto. Entonces pues, demos inicio con la lectura del artículo 1502 del Código Civil que trata de los requisitos de obligar, si vemos lectura no, porque es que la idea de estos videos tampoco se trata de venir acá a recitar como unos parlanchines la norma, sino pues la idea es dentro de mis posibilidades pues dar a entender o explicar de alguna manera, que espero pues que sea de la mejor manera posible de estarle llegando a muchas personas, explicar lo que son las normas, si? Y en concreto pues con el tema que estamos revisando. Entonces, artículo 1502 del Código Civil, requisitos para obligarse, mire, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario. Primero señalemos que es esto, porque dice por un acto o declaración de voluntad, que es una cosa o que es la otra, si me está colocando una, dos, porque me está diciendo, mire, esto es una cosa y esto otra cosa. Un acto jurídico, si? No implica necesariamente un acuerdo de voluntades. Los acuerdos de voluntades, entendamos que son por ejemplo los contratos, si? Donde dos o más personas, si? Llegan a unos acuerdos pues que estipulan en un contrato, así de sencillo. En cambio un acto jurídico, el acto jurídico, si? Y podemos de una vez citar un ejemplo, miremos un testamento, es una declaración de voluntad donde solamente concurre la voluntad de una sola persona, si? Entonces, para que una persona se pueda obligar, si? En un acto como en un testamento o en un contrato es necesario. Miren los requisitos, nos dicen cuatro requisitos y ese artículo 1502 para los que están estudiando derecho y para los que les gusta el civil jamás se les puede olvidar. Artículo 1502 requisitos para obligarse, ese lo van a preguntar sagradamente en todas partes. Hay unos artículos cardinales del Código Civil, entre esos está este 1502. Entonces, requisitos para obligarse. Primero, que sea legalmente capaz. ¿De qué estamos hablando acá? De la capacidad. Le damos los otros, que consienta en dicho acto o declaración su consentimiento o no adolezca de vicio, si? Los vicios de la capacidad, luego los vamos a estudiar en detalle. Que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita, si? También nos dice este artículo 1502, mire, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Y es bien importante vamos a precisar acá dos situaciones. Entre los requisitos para obligarse es que la persona sea capaz. Entonces, ahorita vamos a ver cuándo una persona es capaz y cuándo una persona no es capaz. Para que ustedes de una vez sepan y entiendan que si van a realizar un negocio con otra persona, lo primero que van a tener que establecer son estos requisitos, estos cuatro requisitos, si? Que la otra persona cumpla con estos cuatro requisitos para que después no van a tener dificultades y dolores de cabeza cuando ustedes celebren un contrato, una compra-venta de una casa, un contrato importante y luego les vengan a enrostrar una nulidad que les vaya a causar a ustedes perjuicios y que declaren nulo el contrato y entonces que retrotraigan los efectos del contrato y les toque a ustedes devolver la casa, si? Y si bien a ustedes les podrán devolver eventualmente el dinero, pues ustedes ya habían comprado la casa y si la compraron fue porque de alguna manera la querían, la necesitaban, bueno. Entonces, lo importante que estamos viendo en este tema, que la persona sea capaz, ya vamos a ver que entonces quienes son capaces y quienes son incapaces. Y el otro punto a resaltar acá es que la capacidad legal de una persona, si? Como lo hemos visto a lo largo del video, consiste en poder obligarse por sí misma, o sea que si la persona es incapaz, pues contrario censo, no se va a poder obligar por sí misma, si? Sin el ministerio de autorización de otra. Como vamos a ver los incapaces, de antemano les voy a señalar que los incapaces no es que estén vetados, si? Y que no puedan celebrar actos ni contratos, ni más faltaba la ley, no, no, como les explicaba al final del anterior video, no quieren ponerle un castigo a estas personas, ni más faltaba tras de que tienen de pronto alguna dificultad, si? Y en razón de eso son declarados incapaces, no por ello quiere decir que entre la ley los vaya a castigar, ni más faltaba. Lo que hace la ley es declarar a los incapaces, pero con una finalidad a mi juicio altruista. Y es brindarles una protección especial y los blinde, si? De alguna manera, con respecto a aquellas personas que se quieran aprovechar de su situación de discapacidad cognoscitiva, si? Para de pronto, de alguna manera, inducirlos a celebrar contratos que bien pueden ser perjudicial para sus intereses y que estas personas debido a su situación de discapacidad en algunos casos mental, pues no son capaces de comprender los actos que están celebrando. Dicho eso, entonces vamos a hablar del artículo 1503 del Código Civil que nos habla de lo siguiente. Presunción de capacidad. Casi en todos los videos hablamos de la presunción. ¿Qué es una presunción legal? Una presunción legal es que la ley da por probado un hecho, si? Antes de cualquier otra cosa. Entonces, todas las personas se entiende como probado en cualquier actuación administrativa o judicial, cualquier actuación o civil, si? En cualquier actuación que adelante una persona, se tiene por probado y entra como probado que toda persona es capaz. Todas las personas son legalmente capaces, si? Presunción de capacidad. Excepto aquellas que la ley declara como incapaces. Entonces ya vamos a ver cuáles son las que la ley declara incapaces. Capacidad, régimen anterior. Este régimen anterior de la capacidad es que con el régimen en que estudiamos la gran mayoría de abogados, si? Porque esto cambió ahorita el año pasado, en el 2019, con la ley 1996, que vuelvo y les digo, está demandada por inconstitucionalidad. Ya veremos a ver qué pasa en la Corte. Ahí estamos peleando esa inexecibilidad, aunque bueno, vamos a ver qué pasa, porque es que muchas teorías también en contra, pero definitivamente si se me permite acá un muy pequeño espacio para señalar, en esa ley 1996 lo que se hace es señalar que estas personas mayores, todas las personas mayores son capaces, si? Les establece una presunción de capacidad y pues ahí quedan incluidas estas personas que tienen alguna situación de demencia, que no son capaces de autodeterminarse y entonces pues ya no pueden ser declarados a través de una interdicción judicial y señala esa ley que si bien les van a nombrar un personal de apoyo, que igual ellos, el personal de apoyo simplemente es para asesorarlos, imagínense una persona asesorando a otra persona que no tiene la capacidad de comprenderle y que igual los actos que realicen estas personas que se encuentran en estas circunstancias de discapacidad que igual van a ser válidos, independientemente si están o no con apoyo o si le hacen caso o no a los apoyos, que igual eso no importa, que igual los actos se van a tener por, por, por qué? Por legales. Básicamente eso es lo que dice la ley 1996 y ya vamos a verla un poquito más en detalle. Y por eso fue que demandamos la inconstitucionalidad de esa ley y estamos pues esperando a que nos haga el fallo de la Corte Constitucional a ver qué señala al respecto. He visto que por ahí han llegado varios memoriales, unos médicos estudiosos, especialistas en neurología que han señalado, la Corte les preguntó concretamente que si consideraban que todas esas personas tenían la capacidad para obligarse y comprender lo que están haciendo y yo he visto en esos conceptos que ellos han sido enfáticos en señalar que esas personas no tienen la capacidad para comprender los actos jurídicos mediante los cuales se obligan. Bueno, después de ese pequeño comercial, entonces vamos a ver ahora sí cómo estaba el régimen anterior, anterior a qué? Ya lo dijimos a la ley 1996 del 2019, con el que estudiamos todos los abogados este régimen, la capacidad. Regla general, todas las personas tienen capacidad plena. ¿Qué es la capacidad plena? Ya la vimos acá. La capacidad plena comprende la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces todas las personas gozan de capacidad plena. es decir, tienen capacidad de goce y de ejercicio. ¿Sí? Excepción, excepción, ojo, regla general, todas las personas tienen capacidad plena. Excepción, estas personas no, personas que la ley declara como incapaces, pero siempre y cuando actúen sin representante legal. Ojo que volvemos a ser enfáticos en esto. Vamos a señalar quiénes son los incapaces, pero entonces ellos son incapaces de celebrar actos o contratos en nombre propio. ¿Sí? Pero si ellos están asistidos por su representante legal, pues no van a tener ninguna dificultad en celebrar los actos y contratos. ¿Sí? Eso debe quedar claro. Es cuando actúen solitos. ¿Sí? Cuando actúen con representante legal no van a tener ninguna dificultad. Esto es incapaces mientras actúen solitos sin representante legal. Aclarado ese punto, entonces vamos a ver quiénes son estas personas que la ley considera incapaces. Entonces, incapacidades están señaladas en el artículo 1504 del Código Civil. Tenemos dentro de las incapacidades, ¿sí? De nuestro Código Civil que recordemos que es del 73, si mal no estoy, miremos a ver, si del 73, 873, 873, ojo, modificado por el decreto 2820 de 1974, lo que señala con respecto a las incapacidades. Entonces dice, vea, tenemos dos tipos de incapacidades. Ojo con esto, que esto es bien importante, bien importante para el derecho. Tenemos unas incapacidades generales y tenemos unas incapacidades particulares. ¿Sí? Y una vez se diga, las incapacidades generales, ¿sí? Si las personas que se encuentran acá incluidas como dentro de las incapacidades generales, sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, sino admiten caución. Cuando la ley nos establece esta consecuencia, nos está diciendo que ese tipo de nulidad que se va a venir a partir de eso, va a ser una nulidad grave, ¿verdad? Ahí vamos a tener unas dificultades graves porque ni siquiera producen obligaciones naturales. Es decir, ni obligaciones civiles, ni siquiera ni tan siquiera obligaciones naturales. Y las incapacidades particulares consisten en la prohibición que la ley impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Usted me va a decir, bueno, un ejemplo de esas incapacidades particulares, claro que sí. Coloquemos el ejemplo de que una persona en un vehículo, ¿sí? Ande tomando en el vehículo, ande alicorado y atropelle a otra persona y le cause, pues, no seamos tan dramáticos, le cause lesiones personales, ¿sí? Esta persona demanda al conductor del vehículo y el juez, pues, entre, además de señalar la responsabilidad y las condenas a que haya lugar, también lo condena, ¿sí? Le quitan la licencia de conducción y lo condenan en el sentido de prohibirle realizar este tipo de actos que son considerados como peligrosos, la conducción de vehículos durante cinco años. Entonces, mire que esta persona tiene una incapacidad encima, y qué pena el término tan coloquial, tiene una incapacidad, ¿sí? Y no es que esta persona se encuentre dentro de las incapacidades absolutas o relativas que vemos como generales, sino que es una incapacidad particular, porque la ley ha facultado a ese juez para establecer esa sanción y el juez la ha impuesto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la particular. Pero retomemos. Tenemos dos tipos de incapacidades, generales y particulares. Dentro de las generales, vamos a saber o vamos a entender que tenemos también una subdivisión. Tenemos incapacidades generales absolutas e incapacidades generales relativas, ¿sí? ¿Cuáles son las incapacidades generales absolutas? Primero, los dementes. Segundo, los impúberes. Tercero, los sordomudos que no pueden darse a entender. Miremos, de entrada, que entonces la ley está haciendo unas distinciones basadas en los siguientes criterios. Los dementes, obviamente no tienen la capacidad de autodeterminación, ninguna de estas personas tiene la capacidad de autodeterminación, pero en este caso estamos hablando de un problema, si se quiere, de índole mental. Los impúberes. Acá no estamos hablando, si bien de fondo hay un tema mental, estamos hablando por el tema de la edad, porque puede que los impúberes están regulados en la ley, lo vimos en el video anterior. Y los sordomudos que no puedan darse a entender, podemos hablar de una incapacidad física sensorial. Entonces, de estas personas, de los dementes, los impúberes y los sordomudos, pues para que no nos quede como volando esto, los impúberes ya vimos en el video pasado, como nos había quedado la conclusión, impúber menor de 12 años, ¿sí? Entonces, si es un menor de 12 años el que celebra el contrato actuando solito, sin representante legal, entonces vamos a mirar, ah, bueno, esto es una incapacidad general absoluta, porque acá están los impúberes y dice que sus actos no producen ni obligaciones naturales, sino admiten caución y la consecuencia jurídica de esto es que puede sobrevenir una nulidad absoluta del contrato, ¿sí? Las nulidades, estoy pensando, de pronto hacer un video seguido de estos, del tipo de nulidades, vamos a ver si lo realizamos. Bueno, entonces, pues bueno, los dementes, los impúberes y los sordomudos que no puedan darse a entender, esta disposición, sordomudos que no puedan darse a entender, había quedado por ningún medio, ¿sí? Por ningún medio. Y entonces también tenemos incapacidades generales relativas, que son los menores adultos, bueno, ¿quiénes son los menores adultos? Menores adultos, ya lo tenemos acá en la conclusión, de 12 a 18 años. Entonces, incapacidades relativas menores adultos que no han obtenido la habilitación de edad. La habilitación de edad se puede dar por dos circunstancias, aprovechemos acá para aclararlo, bien sea con la habilitación que establece la ley, como la mayoría de edad de los 18 años en adelante, que nos trajo la ley 27 del 77, ¿sí? Artículo 1 y artículo 2. O también existen casos en que, siendo aún menores de 18 años, acuden a un juez para que los declare como emancipados. La emancipación no es una cosa diferente a la habilitación de la edad. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, pues estamos diciendo, perdón, que las incapacidades generales relativas menores adultos que no han obtenido la habilitación de edad, entonces entiéndasen de 12 a 18 años, como lo veíamos acá, ¿sí? O aquellos que siendo menores de 18 años, ¿sí? Atrás de una declaratoria de una autoridad judicial, pues hayan obtenido la emancipación. Y quienes también, incapacidades generales relativas, disipadores que se hallen bajo interdicción. Disipadores, en el código de comercio creo que se les denomina como inhábil comercial y son personas para que se entienda, lo deben decir en términos muy coloquiales, derrochadoras, despilfarran el dinero, o los bienes que tienen, tienen de pronto dificultades con temas de casinos, celebran unos contratos, pues que ampliamente son perjudiciales para ellos. Personas que no cuidan, sino tienen la capacidad de cuidar muy bien de sus bienes. Pero estas personas pues tienen que estar bajo interdicción. Muy bien lo señala la norma y la interdicción era, por eso estaba hablando del régimen anterior, un proceso judicial que lo que hacía era señalar a una persona era incapaz para desarrollar determinados actos o contratos y por eso le nombraban una guarda, un curador, tutor, para que le ayudara a administrar sus bienes. Entonces nos dice este artículo 1504 del Código Civil, mire, con respecto a las incapacidades generales, ya lo decíamos ahorita, estos, sus actos, los actos de quién, de estas personas que vivimos de mentes impúberes y sordomodos que no le pueden dar a entender, sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, es decir, no producen ningún tipo de obligación. Usted puede firmar el contrato con ellos en la notaría si quiere, por escritura pública, póngale la huella, que le pongan lo que sea, igual ese contrato tiene un vicio, ese contrato es nulo, y va a ser nulo, si mal no estoy, de pleno derecho. Bueno, y con respecto a las incapacidades generales relativas, dice que la incapacidad de estas personas no es absoluta, entonces, ojo, que es claro, si es relativa, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados. Entonces, pues, entre las diferencias que hay entre estos dos tipos de incapacidad, básicamente es que estos se pueden ratificar, estos actos se pueden ratificar, en cambio estos no, básicamente es eso. Y ya hablamos, pues, de las incapacidades particulares, las que la ley ha impuesto, y colocamos el ejemplo ahí de la persona que un juez lo condena, a un tiempo determinado, sin poder ejercer, por ejemplo, la actividad de la conducción de vehículos. Entonces, hablábamos también de la muy despotrincada ley 1996 del 2019, que lo que hacía era establecer el tema de los tutores, pero entonces, básicamente, nos señala esta ley lo siguiente, mire, régimen para el ejercicio de la capacidad legal, ejercicio de la capacidad legal, ¿sí? Esta es la capacidad de ejercicio, ojo, de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, de entrada nos está diciendo, mire, esto no va a aplicar para menores de edad, ¿sí? Y va a aplicar para mayores de edad que estén en situación de discapacidad. Artículo 1, objeto, establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena, capacidad legal plena, es decir, que tengan capacidad de gozo y capacidad de ejercicio. De las personas con discapacidad mayores de edad. Personas con discapacidad mayores de edad. Este, impúberes, este es menor de edad, este no entra ahí, pero las personas dementes mayores de 18, claro que sí entrarían, y sordomudos que no se puedan dar a entender, mayores de 18, claro que entrarían a ser objeto de lo que se reguló en esta ley. Entonces, en su artículo sexto, habla de la presunción de la capacidad. Y dice, todas las personas con discapacidad, ojo con esto, son sujetos de derechos y obligaciones, y tienen capacidad legal, o que cuando, decíamos en el video anterior, que cuando hablan de capacidad legal, entendemos la capacidad de ejercicio, ojo con esto, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos, entonces, mucho ojo con este artículo, es esto que lo primero que nos está diciendo, es que estas personas que veíamos acá, y pongamos el ejemplo de los dementes nuevamente, personas que están en un estado de alteración mental significativo, que no tienen la capacidad para comprenderlos, de pronto los contratos que suscriben, los actos a través de los cuales se obligan, pues dicen, no vea, ellos tienen igual capacidad de ejercicio, y la ley va a presumir que es que ellos tienen capacidad de ejercicio, entonces ustedes, si ellos van a realizar un contrato, lo pueden hacer, que tienen que tener un tutor, pues sí, pero igual, que van a comprender lo que el tutor les está diciendo, les está aconsejando, porque no tienen la capacidad de reflexionar, no tienen capacidad reflexiva, igual dice esta misma ley, igual ellos pueden suscribir el contrato, sin hacerle caso a nada de lo que diga el tutor, entonces pues, mire que se perdió esta protección, tan interesante, que venía con el régimen anterior, de la capacidad que estas personas no las podían coger, y hacerles un contrato, porque de una vez ya la ley decía, no vea, ese contrato va a ser nulo, ese contrato se va a poder anular por nulidad relativa, por nulidad absoluta, perdón, ahorita no, ahorita ya se presume la capacidad legal de estas personas, ya vamos a ver cómo va a quedar entonces el rey, segundo nos dice, en ningún caso la existencia de una discapacidad, podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio, de una persona, más claro no canta un gallo, si es un demente, mientras que sea mayor de edad, va a poder celebrar cualquier acto, o un contrato jurídico, no va a tener ninguna dificultad, perdón, en el parágrafo de este artículo sexto, también se señala, mire, el reconocimiento de la capacidad legal plena, previsto en este artículo, aplicará para las personas, bajo medidas de interdicción, o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presentación, de la siguiente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma, lo que nos está diciendo, palabra más, palabra menos, es que se acabaron los procesos de interdicción, y las personas que estaban sujetas al régimen de interdicción anterior, pues, lo que se va a hacer básicamente es, señalarles apoyos, se les va a perder esa protección legal que tenía, el artículo 60 de esta misma disposición, 19.97 del 2019, señala lo siguiente, mire, modifíquese el artículo 2346 del Código Civil, en el siguiente sentido, que quedía así, artículo 246, responsabilidad por daños causados por impúberes, los menores de hace, de 12 años, no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados, serán responsables las personas, a cuyo cargo está en dichos menores, si a tales personas pudiera imputárseles negligencia, ¿por qué traigo yo a relación esta disposición? porque mire que está, este artículo, nos está ratificando, que hoy en día, con respecto a la edad, por si se presenta, todavía dificultades o controversias al respecto, con respecto de que los impúberes son los menores de 14, no, que son los menores de 12, que entonces esto es nulidad relativa, no, que viene siendo nulidad absoluta, porque tenía 13 años, esa discusión ya está superada, y esta ley pues nos ratifica, que para, actualmente, el régimen actual, entiende que los impúberes son los menores de 12 años, y punto. Entonces, tenemos, ya nuestra conclusión, con respecto a la capacidad, cómo está, régimen actual, por eso dice acá, cómo está, a hoy en día, al momento de, de la realización de este video, que estamos, a mediados del 2020, entonces, regla general, todas las personas tienen capacidad plena, es decir, tienen capacidad de goce, y de ejercicio, pues esto ya venía al régimen anterior, sin ninguna dificultad, y cuáles son las excepciones, las personas que la ley declara como incapaces, hasta ahí vamos igualito, que en el régimen anterior, miremos y verá, no tenemos nada distinto, toda persona legalmente capaz, sí señor, excepto todas aquellas que declara incapaces, claro que sí, la excepción, personas que la ley declara como incapaces, actuar de representación legal, estamos igualitos, hasta acá no hay cambio alguno, pero entonces acá sí vamos a ver las excepciones, excepciones, incapacidades, 1504 del código civil, modificado por, mire, artículo 57 de la ley, 1996 del 2019, incapacidades generales, esto se aplica para todo acto o contrato, y particulares, como les digo anteriormente, sólo para algunos actos o contratos, generales, absolutas, cuáles quedaron absolutas, mire que, incapacidades generales absolutas, teníamos los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden dar a entender por ningún medio, y acá nos quedó, incapacidades generales absolutas, los impúberes, quienes desaparecieron, los dementes y los sordomudos, que quiere decir eso, que si un demente celebra un contrato, a través del cual vende todos sus bienes, a unos precios irrisorios, a una persona que se aprovechó de la situación de él, pues ese contrato no va a ser posible, posteriormente demandarlo por nulidad absoluta, eso es, no va a ser posible, porque se entiende que esa persona es legalmente capaz, y lo que dijo la ley 1996 es que esa persona era capaz, así de sencillo, y los excluyó del régimen de las incapacidades, entonces simplemente nos dejó los impúberes, que ya sabemos que son los menores de 12 años, y pues la misma conclusión, que sus actos no producen ni obligaciones naturales, sino admiten caución, incapacidades generales relativas, teníamos acá los menores adultos, que no han obtenido la habilitación de edad, y los disipadores que se hallen bajo interdicción, acá nos quedó en el régimen actual relativas, menores púberes, de 12 a 18 años, quienes salieron, los disipadores que se hallen bajo interdicción, y las particulares, pues que ya habíamos hablado, y para no ser muy reiterativos, que consiste en la prohibición que la ley impuesta a ciertas personas, para ejecutar ciertos actos o contratos, y hablamos de, que un juez condena a una persona, una prohibición de conducir vehículos durante 5 años, es una incapacidad particular, bueno, así damos por concluido entonces, este segundo video, de el tema, que atañe a la capacidad legal de las personas, espero pues que este tema, y que esta explicación haya sido de su agrado, recuerden que, quien desee este documento en PDF, bien lo puede solicitar ahí, en la capita de comentarios, me dejan su correo electrónico, ahí, yo se los envío directamente, y acá se los enviamos directamente, si les ha gustado el video, por favor dale me gusta, compartan este video con, otros compañeros, otras personas que estén interesadas, en ir estudiando estos temas, que son bastante importantes, tenerlos claros, y si bien son de, de pronto, de principios de los estudios del derecho, uno empieza con esto, todo el tema del código civil, de civil personas, pues son temas que requieren, estarse actualizando constantemente, veíamos por qué, mire el cambio tan drástico, que nos trajo esta ley 1996, y pues, es importante, también estar repasando, porque las cositas, de pronto, de alguna manera, se van olvidando en el tiempo, si les gustó, si les gusta el contenido de nuestro canal, por favor suscribirse, darle clic en la campanita, para que estén constantemente enterados, del contenido que estamos, subiendo permanentemente, en nuestro canal, les agradezco mucho, por su valiosa atención, y asistencia en este video, por dedicar su tiempo, a escucharme, y a ver estos videos, que nosotros esperamos, y los hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, esperando pues de alguna manera, llevar, sin quedarse pretencioso, conocimiento a las personas, y pues, obviamente, quienes, consideren que hay situaciones, que no son concretas, que hay errores, inconsistencias, o que tienen posturas, o teorías diferentes, es muy bueno abrir debate, y para eso queda dispuesto, también el, la cápita de comentarios, para que todos ustedes, pues, realicen ahí sus comentarios, nuevamente, agradezco mucho, su atención, en el presente video, y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.